Bienvenidos a la clase del blog Es un libro en castellano que tiene una sensación bastante bonica Soltan todas las letras de la Mercenari Los demostradores son la Joan Manuel Moreno y el autor es el archivo Nats y la Mundo de Sol Y la que más me ha agradado han sido las que no salen, por ejemplo, a la T o no salen aquí, a la María, a las personas que les agradan las endivinalles Y la que más me ha agradado han sido las que no salen aquí